Bienvenidos al momento de la activación con coaching ancestral del servicio de sincronización. Estamos transitando el anillo solar del mago entonado blanco. En la luna entonada del pavo. ¿Cómo me empodero? Silio 21, deptada azul. La paciencia transforma la conducta. Chakra corazón. Olón planetario, ubicación zona septentrional, familia terrestre polar. Olón humano, articulación cuello, tono resonante. King 46, enlazador de mundo, resonante blanco. Afirmación, yo canalizo con el fin de igualar. Inspirando la oportunidad, sigo el almacén de la muerte y con el tono resonante la sintonización. Me guía el poder del sinfín. Arquetipo galáctico, el hierrofante. Que transmite, soy el gran igualador que restaura el equilibrio en todos los mundos. El orden sagrado de todas las dimensiones ilumina mi ser. Y recuerda que somos el complemento formativo que transformará tu vida.